El presente tutorial tiene como objetivo facilitar a las agencias y operadores la tarea de venta del producto Pacaya Samir y Amazon Lodge. Lo primero que haremos será referirnos a las características básicas del producto, como su localización a 2 horas y 10 minutos de Iquitos, a 50 minutos de la ciudad de Nauta, punto de origen del río Amazonas. Un hecho singular es que Pacaya Samir y Amazon Lodge, está situado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samir y a orillas del río Marañón y exactamente a 10 minutos de la reserva. Para conocer más detalles sobre la localización de Pacaya Samir y Amazon Lodge, se puede acceder al vídeo cuyo enlace a YouTube aparece a continuación. En cuanto a las instalaciones, lo primero a destacar es que Pacaya Samir y Amazon Lodge cuenta con 130 hectáreas, es decir 1.300.000 metros cuadrados propios de bosque protegido, lo que permite que se pueda iniciar la gran aventura en la selva amazónica desde el momento mismo de la llegada de los huéspedes. El Lodge consta de 9 cabañas y 45 plazas para pernoctar, y una serie de instalaciones como por ejemplo, la zona de recepción, el club house, el restaurante maloca, la sala de hamacas y el divertido kosovar. La capacidad total del Ecolodge es de 300 personas, para ver detalles de las instalaciones se puede acceder al vídeo cuya dirección en YouTube se muestra debajo. Las estadías en Pacaya Samir y Amazon Lodge, integran un conjunto de experiencias que las hacen únicas e irrepetibles. Las experiencias ecoturísticas incluyen, excursiones y caminatas de interpretación diurnas y nocturnas, así como en escalamientos, acampadas, navegación, avistamiento de flora y fauna, y pesca artesanal. Las experiencias vivenciales incluyen, no sólo la visita a comunidades aledañas, sino principalmente, actividades convivenciales y, la participación activa de nuestros huéspedes en los esfuerzos de los pobladores de las comunidades, por preservar el medio ambiente y las especies en vías de extinción. También, contamos con experiencias sensoriales únicas en el mercado, que incluyen el Spakukama, charlas sobre la cosmovisión amazónica, y representaciones teatrales de mitos y leyendas de la Amazonía. Las épocas de creciente y vaciante de los ríos, marcan el tipo de actividades que son posibles realizar en Pacaya Samiria. Por ello hemos elaborado un cronograma de actividades que facilita que nuestros huéspedes puedan conocer exactamente aquello que es posible hacer y experimentar en el momento del año en que decidan visitarnos. Hemos definido cuatro estaciones, que están estrechamente relacionadas con las épocas de creciente y vaciante, aguas majestuosas, de diciembre a febrero, naturaleza plena de marzo a mayo, Amazonía estival de junio a agosto, y Pacaya trascendental de septiembre a noviembre. Durante la temporada aguas majestuosas de diciembre a febrero, la creciente nos permitirá llevar a cabo actividades como la navegación por la selva de los espejos, canotaje, pesca artesanal de pirañas con degustación incluida, escalamiento de aguaje, la visita y participación en actividades de pesca en comunidades aledañas, y la natación y relax en las innumerables cochas que aparecen durante esta época. En la temporada de naturaleza plena, entre marzo y mayo, podremos disfrutar del esplendor de las victorias regias, realizar travesías entre túneles de árboles inmensos e interminables, ser testigos del ritual amoroso del oso perezoso, avistar más de 100 tipos de aves residentes en la zona de Pacaya Samiria, y por primera vez en el año, avistar monos aulladores, saquis, machines, frailes pichicos y participar en talleres en las actividades de las mujeres artesanas de comunidades aledañas. Durante la temporada Amazonía Estival, que corresponde a la época de vaciante y de siembra y cosecha en la zona, se podrán efectuar excursiones y caminatas, de interpretación por los bosques inundables, que en esta época estarán despejados. Participar en las actividades de siembra y cosecha de las comunidades vecinas en las playas formadas por la vaciante, avistar más de 150 especies de aves migratorias que proceden de países como Estados Unidos, Argentina y Chile. Llevar a cabo labores de conservación de flora y fauna, participar en la siembra de los huevos de Taricayas para su posterior liberación 70 días después, finalmente, la última estación Pacaya Trascendental, nos permite realizar grandes recorridos con avistaje de cientos de garzas y disfrutar de los mejores sonidos de la naturaleza. También durante esta época pueden apreciarse los mejores atardeceres y amaneceres de todo el año, participar en actividades sensoriales de recarga energética, y participar en una de las mayores experiencias vivenciales del año que es la liberación de Taricayas. Pacaya Samiria cuenta con cinco paquetes estándar de diferente duración, desde dos días una noche, hasta seis días cinco noches, tanto para un pasajero como para grupos de más de diez personas, que conjugan a la perfección experiencias ecoturísticas, vivenciales y sensoriales, e incluyen, transporte, alojamiento, alimentación completa y seguros, todas las excursiones, caminatas, acampadas, avistamientos y travesías indicadas en cada programa, y garantizadas con ajuste al cronograma de actividades, el avistamiento de delfines rosados y grises, que está garantizado por Pacaya Samiria Amazon Lodge, en todos sus programas y durante todo el año, contamos asimismo con tres paquetes especializados, el primero de ellos llamado paraíso de los observadores de aves, de siete días y seis noches, preparado especialmente para científicos o personas con gran interés en la ornitología, el programa aventurero de la pesca, de cuatro días y tres noches, consta de una serie de actividades de pesca menor y mayor, tanto en la reserva Pacaya Samiria, como también en el propio río Marañón en las diferentes cochas que existen en el entorno, Círculo 50, desarrollado para el segmento de mayores de 50 años, es un programa especial de cuatro días tres noches, que incluye actividades de trekking, navegación, escalada, actividades convivenciales y además de talleres, sesiones de yoga, ichi yoga al amanecer, y barra libre durante toda la estancia, finalmente contamos con programas opcionales como Pacaya Alacar, que incluye alojamiento y alimentación, y la contratación de las excursiones que se deseen en el propio Ecolodge, el programa Fortu, preparado especialmente para parejas, el programa Privé, preparado para aquellos huéspedes que deseen efectuar sus excursiones y actividades sobre una base no compartida, y con personal a su exclusiva disposición, el programa Mystic, que incluye actividades sensoriales especiales, eventos corporativos y la excursión especial al nacimiento del río Amazonas, recientemente hemos incorporado a nuestra cartera, programas nuevos como el de liberación y apadrinamiento de taricayas, durante los meses de septiembre a noviembre, el programa Verduat Chinamater, de cuatro días tres noches, preparado especialmente para aquellos huéspedes que estén iniciándose en el mundo de la ornitología, asimismo contamos con promociones durante todo el año, tanto para parejas como grupos, a precios excepcionales según lo publicado en el documento calendario de promociones 2016, que fue enviado a todas las agencias y operadores en enero, la nueva estrategia comercial de Pacaya Samiria para 2016, cuenta con un conjunto de acciones para apoyar la venta de nuestro producto, por parte de agencias y tour operadores, estas acciones van, desde el nuevo website de Pacaya Samiria, dinámico, informativo, con funcionalidades como la zona privada de agencias, chat online, etc., hasta la gran actividad que desplegamos en las redes sociales, mención especial merecen los testimonios de los huéspedes que nos han visitado, y que nos han permitido alcanzar el certificado de excelencia de TripAdvisor 2015, estos testimonios nos han permitido definir 10 ventajas diferenciales de Pacaya Samiria Amazon Lodge, las cuales creemos que constituyen argumentarios muy efectivos para la venta de nuestro producto, en primer lugar, las 130 hectáreas propias de bosque protegido con que cuenta el Ecolodge, que albergan a más de 150 especies de flora y fauna, y permiten que nuestros huéspedes puedan empezar la gran aventura en la selva amazónica desde el momento mismo de su llegada, y en el propio entorno del Ecolodge. El segundo punto es, la riqueza de las actividades y experiencias de nuestros programas estándar y especializados, cuya gran calidad se ve reforzada por guías muy expertos, bilingües, y con un gran conocimiento de los secretos de la selva, los cuales comparten con nuestros huéspedes. Pacaya Samiria Amazon Lodge, es el único Ecolodge de la zona que cuenta con actividades sensoriales y místicas incluidas dentro sus actividades habituales, y llevadas a cabo por conocedores de los misterios de la Amazonía, como las charlas al atardecer sobre la cosmovisión amazónica, y las representaciones teatrales nocturnas de mitos y leyendas amazónicas, es el único Ecolodge que cumple una labor objetiva de conservación del entorno, ya que desde hace más de 10 años participa e impulsa proyectos de conservación del medio ambiente con prestigiosas organizaciones, y lleva a cabo actividades de preservación de la cultura y valores Kukama, como la creación del Comité de Mujeres Artesanas de la Comunidad de San Jorge, y las actividades de conservación de la lengua Kukama, todo lo cual es compartido con los huéspedes que nos visitan, Pacaya Samiria Amazon Lodge es el único que efectúa una labor activa de capacitación del pueblo Kukama para su inserción en el mercado laboral, el 100% de su staff procede de la cultura Kukama, y es capacitada en nuestro producto y nuestros estándares de calidad de servicio, es el único Ecolodge que garantiza el cumplimiento de un calendario de actividades durante las cuatro estaciones del año, lo cual permite que nuestros visitantes puedan conocer de antemano, el perfil, tipo y dificultad de las actividades que son posibles de llevar a cabo en las fechas previstas para su visita, el avistamiento de delfines rosados y grises es algo que caracteriza al entorno de Pacaya Samiria, y que nuestro Ecolodge garantiza de forma exclusiva en todos los programas durante todo el año, algo que nos diferencia, y que es apreciado por nuestros visitantes, es la calidad de servicio, la cual es fruto de un programa exclusivo de control de calidad que consta de 50 indicadores aplicados en cada una de las interacciones con todos nuestros huéspedes, finalmente, destacamos nuestros programas de incentivos, diseñados tanto para clientes como para agencias, los cuales incluyen bonificaciones y acumulación de puntos. Gracias. 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 Gracias.